Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Gracias por acompañarme en otro video. El día de hoy vengo súper emocionada porque vengo con un unboxing, señores. Viene de Ulta, chicas, y es un perfumito que pues yo lo vi en línea y había un cupón del 20% y aproveché, sé que fue una compra ciegas, me arriesgué, pero prácticamente es el mismo perfume, es original, estamos hablando de Claudia Ariana Grande, y pues dice que viene en su forma intensa o de su versión intense, perdón, entonces no lo pensé dos veces, tomé el riesgo, aproveché el descuento y pues si tú también aprovechaste el descuento y te da miedo que por haber comprado a ciegas, no te preocupes porque aquí en Estados Unidos podemos retornar, si no nos gustan las fragancias, las tiendas nos reciben los perfumes, podemos retornarlos, entonces pues vale la pena el riesgo, ¿cierto? Esta fragancia la compré no hace mucho, chicas, yo hice un post en mi parte, ¿cómo se llama eso? En la parte de comunidad de YouTube, hice un post donde pues les comentaba acerca del perfume y un cupón que tenía la tienda y el precio de esta fragancia está en $65 dólares y a mí me salió como en $52 dólares más taxes con el descuento, pero bueno, vamos a ver chicas porque ustedes saben que pues a mí Claudia Ariana Grande es un aroma que me gusta bastante y pues estoy súper emocionada a ver si este nuevo perfumito viene más parecido al perfume Insignia de Bacara Roche 540 pero en la versión extracto, entonces vamos a ver, ¡ay! mira qué bonita, así se presenta su caja más azul, un azul como rey, bien intenso, bien bonito, linda, linda, esta presentación es 3.4 onzas, 100 mililitros y bueno, vamos a ver, ¡ay! qué emoción, qué emoción, yo aquí tengo la mía, chicas, estoy aquí como para hacer la comparativa, dejémosla aquí, vamos a ver, ¡ay! bueno, ya volví, se me cayó el perfume, pero no pasó nada, chicas, la emoción como que se me, estoy demasiado como emocionada, pero bueno, o bueno, esta botella en la foto se ve muy rara, ¿cierto? es un tono muy extraño, como diferente, la verdad, no me gusta mucho, pero sí, se ve como juguete, digo yo, y así se presenta, chicas, a diferencia de su otra, la diferencia es que su nube es azul, oscuro y la botella es blanca, es como raro, ¿cierto? pero bueno, es lo que ellos propusieron este año con este perfumito y lo más importante es su aroma, vamos a ver qué tal, tengo entendido, tiene sus mismas notas, las mismas notas que su Eau de Parfum, lo que aquí creo que adherieron es una nota de Ambroxan, algo así, vamos a ver, y creo que Cachimira, Ambroxan y Cachimira, es el mismo perfume, definitivamente es el mismo perfume, vamos a ver si lo siento, chicas, es el mismo perfume, solo que sí se siente un poquito como más fuertecito, pero es lo mismo, aquí no hicieron nada novedoso, pues ya me lo esperaba, porque sus notas lo único que agregaron fue el Ambroxan y un toque de Cachimira, pienso yo que para darle mejor fijación al perfume, pero por ahora mis amores, es el mismo perfume, no creo que sea un aroma que yo diga, ay Dios mío, tengo que tenerlo, si ya tengo este y te funciona bien, creo que no hay necesidad de este, es lo que pienso yo en mis primeras impresiones, chicas, pero si a ti no te fija este y este fija mejor, pues sin duda el Intense, pero yo lo siento casi igual mis amores, yo lo siento casi igual, no lo siento diferente, muy diferente al otro perfume y pues así están estas dos fragancias, como pueden darse cuenta, voy a hacer aquí un como una aplicación, me voy a aplicar en esta mano esta fragancia que quiero como compararla rápidamente y ya vuelvo. Bueno mis amores, los pruebo de lado a lado, creo que necesito café porque no sé si mi nariz se saturó, porque estaba grabando el video de la reseña de nuevo, le interdí y ese perfumito es bastante denso, entonces aquí tengo mi café, vamos a hacer el ejercicio, a oler café, bueno vamos una vez más porque la verdad lo siento igual, no siento diferencia entre estos dos perfumes mis amores, aquí tengo el original, el cloud original y aquí tengo en mi piel el otro, el nuevo, yo lo siento igual chicas, no veo que sea más intenso, después les haré la reseña mis amores, son mis primeras impresiones, pero no veo así que sea como wow, o sea algo diferente, yo pensé que iba a ser un poco como más dulce, me lo imaginaba como más dulcecito y un poquito más escandaloso, como mejor estela, pero yo lo veo casi igual, así lo vuelo en este momento, así lo percibo mis amores, después les diré, porque recuerden que las primeras impresiones, o sea no, hay que probarlo, hay que darle tiempo y de pronto algunas notas se van a desarrollar mejor y pues ya después les diré, gracias por acompañarme en el día de hoy en este unboxing, déjame saber si tú ya tienes este perfumito, si te gustó, de todas maneras no me arrepiento de comprarlo mis amores porque a mí me gusta mucho cloud y siento yo que pues esta fragancia también le voy a sacar provecho por ahora, no siento que, ay no, 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 yo sabía de pronto a qué me exponía por sus notas, pero quería como un poquito algo más de intensidad, pero bueno ahora sí me voy, dejo de hablar tanto mis amores, las quiero mucho, nos veremos entonces en otro próximo video, un besito a todas, bye!